Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en la parte 21 ya de Fallout 4 Y como os dije, vamos a hacer la misión que dejemos a medias, que dejemos empezada Solo hicimos la conversación y ahí ya no continué la misión Pues es la que vamos a hacer, tenemos que ir a atacar el fuerte que está ahí detrás A ver si os lo puedo enseñar, a ver, a ver, por aquí se debería de ver el fuerte Tenemos que ir a atacar, ahí está, el fuerte que está ahí Que fue la misión que me dio Maxon Y es lo que vamos a hacer, vamos a hacer esa misión para continuar con la historia A ver, a ver como nos sale Os tengo que comentar que llevo muchísimos mods más instalados que en el anterior vídeo que habéis visto Pero muchísimos, por ejemplo, uno es el Pitboy en 4K Bueno, me voy a poner mejor aquí, que lo veréis mejor Uno es el Pitboy en 4K, ya estáis viendo lo bien que se ve Tengo muchísimos mods más puestos como mods de sonido Para cambiar el sonido de las armas y hacerlo muchísimo más realistas Y muchas más cosas, la verdad, es que están empezando a salir unos mods muy guapos Como os dije, tengo que empezar a enseñaros mods Ya os enseñé el NB, pero bueno, eso no es nada Hay muchísimos mods, pero muchísimos ¿Podré disparar desde aquí a los enemigos? Estaría bien, ¿no? Sería una buena cosa Vámonos, danse, venga, eh, a darlo todo Sería una buena cosa, la verdad Pues ya os digo, tengo muchísimos Tengo también puesto las estrellas, como estáis viendo ahora, en 4K Tengo el agua mejorada, bueno, muchísimas cosas Le he puesto un mod que es de los mejorcitos Que por ejemplo, si abrimos el Pit Boy Vais a ver que ahora, todo se me hace más pequeñito Las letras se hacen más pequeñitos Si nos vamos a inventario y vamos a armas Vais a ver que cualquier arma Puedo saber qué arma es Porque el mod lo que hace es ponerte las letras en pequeño Si recordáis, anteriormente Esto no sabíamos que era un rifle francotirador Hasta que no pasábamos por encima de él Porque solo veíamos bayoneta, material endurecido Como mucho, tubo Y ya no veíamos nada más Y aquí ya ni te digo Aquí como mucho veíamos Violento, material endurecido Y un trozo de automática Como mucho Y ahora, como veis, veo que es una escopeta de combate Lo veo todo Y la verdad, eso va muy bien Y pues esto, con todos los objetos Ya os digo, me estoy poniendo algunos mods Que realmente merecen mucho la pena Pero mucho, 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 eh También me he puesto las mujeres que se vean mejor Que se vean muchísimo mejor Más detalladas Y desnudas también Puede ser que veamos alguna Ya veremos, no lo sé Pero ya os digo He puesto muchísimas cosas Mata al behemoth Oh, al behemoth super mutante Eso va a ser Oh, oh Dios Pedazo de bicho Guardado rápido Por lo que, bueno Normal, por lo que pueda ser A ver, a ver Pues no tampoco Tampoco parece muy duro Hostia, en realidad Os juro que me gustaría 20 veces más Matarlo a pie Que matarlo desde el helicóptero Lo estoy viendo demasiado fácil Pero vamos O sea, le estoy pegando un palizote Ya le he quitado media vida Ya puedes tirar piedras ya Que te voy a matar Ya os digo, eh O sea, preferiría 20 veces Poderlo hacer Joder, que puntería, eh No falla ni una Poderlo hacer a pie De verdad, eh Con un fat man Con granadas Cosas así Molaría muchísimo más Que tener que estar aquí Pues con el helicóptero Que sí, que vale Que está guapo Para diferenciar un poco, ¿no? Para cambiar un poco el tema Pero, hostia Hubiese preferido ya digo Hacerla a pie Ya está Vale, o sea La idea Ah, no Ahora me van a dejar, ¿no? Bueno Aquí realmente Por eso Si hubiese venido yo solo Si hubiese venido sin ellos Hubiese sido más complicado, eh Tengo que aprovechar Y matar a todos los que pueda Antes de bajar Ven, ven Asómate Asómate Vamos Guapetón Muere Vamos No te cubras con el coche Hombre A ver Por aquí tenemos otro Así no gasto mi munición Por un lado está bien Pero ya os digo El bicho hubiese preferido Cargármelo 20 veces A pie Que así Vale Queda algo Oh, sí, sí Quedan, quedan, quedan Vale, perfecto Y ala Eliminado Todavía queda alguno más No voy a ser tonto No voy a bajar hasta Ya está Segura, for strong ¿Y esto qué será? Una nueva zona Que tendré yo para construir No lo sé A ver Entonces ala Me puedo bajar No, no puedo hacer nada No puedo Ah, vale Ahora Ahora Vale Perfecto, tú Ahora toda la zona limpia Y de aquí me puedo llevar Un montón de munición Porque claro Yo no he gastado Y me puedo llevar un montón No sé si llevarme la ametralladora Buah, llevo muchas cosas Tendría que haber mirado Como iba antes de empezar a grabar Que la verdad es que No lo he mirado Y debo tener cosas para vender Y demás Sí, porque llevo aquí Varios atuendos Esto lo podría vender Sí, sí Tengo cosas aquí ¿Qué tengo que vender? Tú, frena Frena Atención Atención Vale Y a él también lo tengo lleno Hostia, esto me pasa muchas veces Que me pongo a jugar por las noches Cuando ya me canso Cierro el juego Y ya no No me acuerdo De De pues De esto De que De que lo tenía lleno Realmente estoy Muy cargado Y No sé yo Hasta qué punto Él va a poder llevar cosas Porque como habéis visto Lleva bastante Así que no sé Si guardar aquí la partida Y Ir a vender Ir a vender Y volver Gente, creo que sí Voy a ir a vender Todo lo que pueda Voy a ir a dejar la chatarra Y voy a volver Creo que sí Aunque bueno Tampoco No sé realmente Hasta qué punto Aquí voy a encontrar Muchas cosas Aunque realmente Qué leches Tengo un montón de droga Que puedo usar No le va a gustar mucho Al Dansen Porque ya lo he comprobado Que no le gusta Que tomes droga Pero Tengo un montón de drogas Que sirven para tener más peso Tengo bebidas Y que realmente No me voy a preocupar De momento Hasta que Él no pueda llevar más cosas Míralo, eh Pedazo de bicho, tío Y con Qué llevaba Hostia Llevaba el carro Con piedras Atrás enganchado Piedazo de bicho, tío Corto cerrojo de tubo ¿Este es el arma que lleva? ¿No podría haber llevado Algo mejor? Lo mismo digo Dansen Me pregunto ¿Qué habrá? A ver Tiene que haber Muchísimos más No puede ser Que solo estén Estos cuatro aquí Yo diría Que mataba más, eh A ver Vamos a ir por el otro lado Mira, aquí tenemos uno Que no he registrado Perfecto Y a ver Que tenemos por aquí Comidica de la buena No No Tenemos absolutamente nada A ver Por aquí sí que he tenido Que matar algún par más Porque está la otra Aquí están, aquí están Aquí hay uno Vale, vale Munición fresca Y debería haber más Realmente No sé si los he registrado Ya todos los de aquí Mira, aquí tenemos otro Pero este ya lo he registrado No, pues ya está Supongo que esos son Todos los que he matado Puede ser que me haya dejado Algunos en algún sitio Pero No sé dónde Ya se están pasando Aquí con los barriles De radiación Se están pasando No hay absolutamente nada Dice No sé lo que habrá Pues En el fuerte No sé Pero en las inmediaciones Del fuerte No hay absolutamente nada Así que vamos a pasar de esto Tira para adelante Vamos Compañero Venga Vamos Para adelante Perfecto Vamos a ver Qué hay en el fuerte Porque ya hemos visto Que fuera Poca cosa Más que la munición Que le he podido robar A los super mutantes Ya veréis Ya veréis Tengo también Alguna armita nueva Que todavía no os he enseñado Y me la voy a poner ahora Por si sale algún enemigo Me la voy a poner ahora Para que la usemos Ahora mismo Ya Y es Y es Y es Y es 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 A ver A ver Un momento Donde estás Aquí Este Este El super martillo Esto gente Está super Super bien O sea Si recordáis En el anterior vídeo Contra El Hostia Hostia Me trinchan Ven aquí No le he dado Ahora Ahí está Esto es lo que pasa Contra cualquier enemigo Lo dejas Es que es como electricidad O sea Cuando Pegas Veis Pega como un chute de electricidad Y ese chute de electricidad Lo que hace es dejarlos paralizados Por un momento Y los tiras al suelo O sea Por ejemplo El bicho este tan grande Que salió tantas veces En el anterior vídeo Ahora me lo mato Como nada Pero como nada Con esta nueva arma Me lo mato Super rápido Pero vamos Exagerado Exagerado Os lo digo Es muy exagerado Con esta arma Solo había visto Las prestaciones De esas bellezas En un papel Y con la puerta Y yo Nos volamos Para echarles Un vistazo Cuando nos enteramos De que los cerebritos Diseñaban un lanzador Atómico Portales Pensé que estaban locos Pero conseguieron Y ese trasto funcionara Macho No entiendo Por qué Ponen Esto ya lo he visto Más de una vez La voz De las Polocintas Siempre es Super floja Pero siempre A ver A ver A ver Que tenemos Por aquí Grasa Tamaño Industrial Creo que eso No me lo había encontrado Nunca Dansen No empieces Dansen No empieces Que la basura La vas a llevar Tú y lo sabes O sea No empieces Soy super mutante Yo me llevo La comida Moza Realmente No sé Si he comido Todavía comida Moza Pero he cogido Varios platos Supongo que sí Porque siempre Voy comiendo Al tuntún Así que Me he dejado Algo aquí dentro No Dansen Dansen Dale duro Dansen Pa Este no le he tirado Ahora sí Eh 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 Mira aquí están Todos los que han matado Al dansen Munición Carne Munición Carne Este también Ha matado Al dansen Creo Es que el dansen Si os habéis fijado Ha estado un montón De rato Disparando Dios Cómo está Esto Antes no me he fijado Esto es la entrada Pero madre mía Cómo está Eh A ver Va dansen Que te eche una mano Hostia Vale Vale no ha hecho falta Si 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 Cae otro Cae otro Ven aquí hombre Ahí está Al suelo Es que me encanta Porque en el rato Que se cae al suelo Tú tienes tiempo Para darle otra Y como veis Es que es infinito Lo de la electricidad Siempre lo vas tirando Al suelo Es que Esta arma Es brutal De las de cuerpo A cuerpo Que tengo La mejor El servopuño Por ejemplo Está muy bien Es una de las buenas También El servopuño Está muy bien Pero es que esta Ya lo estáis viendo Esta arma De verdad Es una pasada Y realmente No es un arma Especial Sino que es Un martillo Es un Bueno Un martillazo Porque es un martillazo Un martillo de los grandes Que encontraréis más de uno Por el mapa Jugando encontraréis más de uno Si queréis conseguirla Y simplemente Es una modificación Lleva una modificación Añadida Que juraría Que si no es la mejor Es la penúltima Mejor modificación Que se le puede poner A esta arma Y la verdad Que esta modificación Es que es bestial Ya lo veis O sea Le pego Lo envío al suelo Y le puedo seguir pegando Es que Es una pasada Es de verdad Una pasada Esta arma Mira el whisky En el atril Anda que El whisky En el atril Anda que si Pues ya digo Esta arma Es que No se Ya habéis visto Todavía no la No la he llegado A probar mucho No la he llegado A enseñar mucho Pero Ya habéis visto Lo poco que la habéis visto Ya habéis visto Como parte Pero vamos Un montón A ver Por ahí vamos bien Un poquito más arriba No Entonces será más abajo Si Entonces será por aquí Pero me he pasado Ahí Perfecto Si Si A ver Que no me deje nada Por aquí Aquí tenemos otra Para desbloquear Ah La rompí Vaya tela ¿Os acordáis que os comenté Que había una misión Que la tenía bugueada Que justamente es con el Dansen Que tengo que hablar con él Bien Y no puedo Porque lo tengo de compañero Y si le doy a ordenar O le intento hablar con él Lo único que puedo hacer Es hablar Las cosas de compañero Como ya os enseñé A ver Eh ponía ya Sí Llave De Ford Mira Dansen Te quejabas Espérate Espérate Que esto también me lo llevo Eps Aquí Que estos son engranajes Y cosas buenas Dansen Te quejabas No de que me llevaba chatarra Pues venga va Mira Esto Dansen ¿Te gusta? A ver Chatarra No No Que me he equivocado Le iba a dar a coger todo Vale Vamos a dársela ¿Veis? Es que realmente llevaba Mucha cosa Sí, sí, sí Ya no me acordaba Eh Cuando empezaba el vídeo Pero llevaba Pues 30 kilos 30 kilos Solo de chatarra Bueno a ver También acabo de coger unas pocas Mira Para esto era la llave Perfecto Dinero Reloj Y el revólver Va Sí Me lo llevaré Y lo venderé Y así saco unas chapas Ni que sea A ver Vamos a ver el terminal Informe del general Buf Cuantos informes A partir de hoy Forrestron Está bajo mi mando Espero ayudar al ejército De los Estados Unidos Probando su sistema De armas experimentales En nuestra instalación Mmm 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 Eso significa Que si rebusco bien Puedo encontrar armas Puedo encontrar armas Interesantes aquí Vale Bueno El resto Os los voy a poner Como hago siempre Pero no los voy a leer Porque si no Ya sabéis Nos tiramos aquí Media hora Que los quiera leer Ya sabéis lo que tienen que hacer Da la pausa Y ya está A ver Siguiente Pero al menos He hecho bien En leer el primer trozo Aunque lo he leído así Un poco a la coña Pero ha ido bien Ha ido bien leerlo Porque es eso Parece ser que aquí Guardaban armas Parece ser que guardaban Bueno Que probaban Probaban armas experimentales Entonces Oh Mira Mira Ya estoy encontrando cosas buenas Una mini bomba Entonces aquí tiene que haber Buenas Buenas armas Digo yo Mira Mira Gran precisión Calibre 50 Rifle francotirador Pistola Me voy a llevar el rifle Bueno va Ah no Ya está Ya no puedo llevar más Vale Pues vamos a hacer lo que os he dicho Me voy a drogar Así de claro A ver A ver Lo que me tengo que acordar Porque esto es un fallo La verdad Ahí tienen que actualizar Todavía muchas cosas Por ejemplo Lo de la misión Que os comentaba Lo tienen que mejorar Por ejemplo También por aquí tengo La droga Que sirve Para poder llevar más peso Que es Esta Vale Pero no me especifica bien Exactamente Cuanto va a durar Y que es lo que va a hacer Exactamente Pero como veis Es una maravilla Esta de esto Fuerza 3 Resistencia 3 Máximo Máximos PS 65 Y Persución 3 O sea Está de lujo Dansen Ah mira Si ves Ahora Ahora No le ha gustado Ya me lo suponía Dansen Lo siento Lo siento Ya os digo Tiene muchas cosas Esta Esta Esto Yo diría que voy más rápido Incluso Si si Voy más rápido Voy más rápido Con esta droga Pues tiene muchas cosas Esta droga Pero No te lo explica bien En el inventario Cuando la estás creando Te explica muchísimo mejor Que es exactamente Todo lo que tiene Bueno Como he dicho Aquí hay que buscar bien Porque es muy probable Que si busco en condiciones Me encuentre una arma tocha Es bastante probable Porque los informes Ponía que aquí Investigaban Así que Realmente No sé lo que tengo que hacer A ver Voy a mirar Los datos de la misión Porque realmente no sé Que tengo que hacer ahora Asegura el arsenal Que me marca aquí Realmente era donde estaba Entonces No Es fuera Ahora es fuera Dice que vaya Dice que vaya fuera Y no marca Pero no marca exactamente nada A ver Voy a mirar el piso de arriba Tampoco ¿Y dónde se probaban las armas? ¿Tú crees? Porque Ya hemos matado Todo lo que había por aquí Ah mire Por aquí Ah no Voy a decir Se puede subir Pero no No se puede Pues 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 Entonces tengo que salir Porque ya está Ya Por aquí tampoco se puede bajar Por ahí no se podía ir Todavía está Porque a no ser Que por aquí detrás Que lo voy a mirar rápidamente Por aquí Por esta parte No me haya fijado Ya hay alguna puerta Para continuar Aquí está Aquí está el ascensor Vale 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 Que supongo Que me va a llevar al sótano Vamos Dansen Entra Vamos Dansen Para abajo Oh La luz Dansen Dansen Sí vamos Diría que vamos Sí 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 Por el buque este De la iluminación De la sombra Diría que vamos Hacia abajo Madre mía Hemos bajado mucho Vale vale Aquí Aquí tengo que rebuscar bien Porque aquí va a ser Donde esté La arma Si es que hay alguna Que yo imagino Que ya digo que sí Que tiene Que por lo que me han puesto En el informe Alguna tiene que haber A que sí Dansen Tú confía ¿Verdad? Que sí Dansen Calavera Esta zona Parece alterada Será algo reciente Ay No lo sé Tú sigue Para mí Tienen cosa Para poder identificar Estos restos ¿Tienes nostalgia? No No tengo nostalgia Ya sabes Por qué cojo Todas esas cosas No seas pesado Si tú lo sabes Sabes por qué Cojo todo eso Tú eres el primero Que lo sabe Que tengo que Montar mis refugios Que por cierto Se me ha bugueado Un refugio Gente La verdad que Una putada Porque me gusta mucho El tema de los refugios Como ya os he dicho Es una de las cosas A las que le estoy Invirtiendo tiempo Bastante tiempo Y me ha molestado mucho Porque se me ha bugueado Un refugio Fui a él Que además es justamente El refugio que me dieron Por empezar estas misiones De la hermandad Que me dieron el refugio Del aeropuerto ¿Sabéis? ¿No? ¿Recordáis? Pues me dieron ese refugio Y bueno Sin grabar Fui ahí al refugio Y empecé a limpiar la zona ¿No? Empecé a limpiar el refugio Para poder empezar a construir Pero me faltaban los materiales Para poder hacer la radiogaliza Entonces Incluso llegué a poner El generador Pero no tenía los materiales Para la radiogaliza Como digo Y nada Me fui a buscar los materiales Estuve haciendo varias cosas Volví Y aún así Seguía estando bugueado Entonces pensé Bueno Voy a cargar la partida De hace dos horas Voy a ver si Coño Coño Suerte que he guardado Voy a cargar la partida De hace dos horas Voy a ver si con un poco de suerte No está bugueado Y que va De alguna forma extraña Se había bugueado Porque cargué La partida que cargué Fue la partida Anterior A cuando empecé A mejorar el refugio A cuando empecé A limpiarlo Y demás Y luego Ya digo Aún habiendo cargado Esa partida En la que Si me había dejado Luego ya no me dejaba Y he probado varias cosas He quitado Todos los mods Que tengo en el juego Bueno Ya digo He hecho varias pruebas Y nada Está bugueado Eso tiene que ser Algo que tiene que arreglar Dios Es que tiene un bazooka Tío Vale vale Por eso me ha reventado Tan rápido Eso es algo que tiene que arreglar Becheda No dispares otra vez No dispares otra vez No dispares Ahí está eh Habéis visto Esta arma me ha salvado Justamente El que pudiese disparar Mira Ahora tengo que hablar Con él otra vez Espero que esta no esté bugueada Y a ver si con un poco de suerte A ver si con un poco de suerte Al tener que hablar con él Se me activan automáticamente Las dos misiones Porque Tengo la otra También La que os comentaba antes Tú Pero no te vayas Que tengo la pierna rota Que no puedo correr No te me vayas Que además Te tengo que dar cosas Dansen Me estás tocando la moral Dansen Frena Dansen Frena Coño Bueno ya os digo eh Esto lo voy a investigar Yo por mi parte Voy a Ahora haré un corte Seguramente Y me pondré a mirar bien bien A ver si puedo encontrar algún arma Porque yo tengo la corazonada De que tiene que haber alguna Dansen ¿Quieres parar? Por favor ¿Quieres parar? Porque A ver Supongo que si me drogo A ver En teoría A ver Ahora estoy drogado Que esa dura 8 minutos Así que en teoría Todavía la tengo que tener Si ahora Pregunto eh No lo sé Si ahora yo cojo Y me bebo un bosca ¿Me dará aún más peso? Pues sí Se juntan Se juntan Mira Mira como ha quedado Debes odiar a los mutantes Tanto como yo Mira Vale Ahora 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 Vale Mira Ahora si que puedo Tu amigo Coulter ¿No? Esto es por lo que le hicieron A tu amigo Cutler Cutler solo fue una de sus víctimas A saber cuantos más han corrido La misma suerte Estas monstruosidades Son otro ejemplo De cuando el hombre Da un paso adelante Para luego tropezar No vale Y proceder otros dos Llevo años luchando Para poner fin A esta locura Y cuando pensaba Que nos íbamos a llevar El gato al agua Aparecen los sins He visto lo que le hacen Los supermutantes A la gente ¿Te imaginas lo que nos harían Los sins Si se hicieran con el control? Sería la repetición Del apocalipsis Y quizá El final de todo Lo que apreciamos Mira No quiero aburrirte Con mi retórica Solo quería que entendieses Lo importantes Que son estas misiones Vale, vale No, no El Cut este Es de la historia suya Que me estuvo explicando Pues que tenía un compañero Y demás Creo que eso no lo grabé Diría que no Pues me lo estuvo explicando Y de eso venía A ver, ya digo A ver si hay suerte Y consigo Terminar las dos misiones Nuestra destrucción Los sins Si los sins Llegan a superar En número a la humanidad ¿Cuánto tardarán En decidir Que no nos necesitan? Sin duda Son capaces De fabricar Más de los suyos Con lo que podrían Prescindir de nosotros Y con la ayuda De la tecnología Del instituto Nada los detendría Ni siquiera La hermandad Es una situación De pesadilla Casi inconcebible Por lo terrible que es Bueno Será mejor Que lo dejemos Lo importante Es que has cumplido Con tu cometido Y te has hecho Con las ojivas Deberías volver Al Pridwen Y hablar con Maxon Estoy seguro De que querrá informarte Cuanto antes Puedes retirarte Completado Habla con el Paradín Zanzen Pero si Pero he completado Una de las misiones Porque la otra Ay macho eh Esto no me gusta Que se me empiece Es que No me gusta nada Que se me buguee una misión Ya no por el hecho De la misión Porque a ver Si esta misión Se me ha bugueado No pasa nada Porque simplemente Es para terminarla Para ir a hablar con el Y decirle Oye Que ya la he terminado La misión Pero el problema Es que puede ser Que después de esta Haya otra misión Entonces claro Si no Se me desbuguea esta Ya no solo pierdo Esta misión Sino que pierdo La siguiente También Entonces eso es lo que me molesta Realmente de que este bugueada Como habéis visto Ahora si que he podido hablar con el Pero es que la otra vez No La otra vez No Y no se si es que A ver si es que el fallo Espero que no Porque Si es así Tendría que volver muy atrás Para desbloquear esa misión Osea para desbuguearla Tendría que volver Unas Pues hasta Hasta antes del mar resplandeciente Que He hecho muchísimas cosas Entre medias Como sabéis He hecho Siempre hago secundarias Entonces tendría que volver Hasta el mar resplandeciente Hasta antes Y ir con el Ir con el No Y hasta el mar resplandeciente No No Antes incluso Me parece Cuando fui a ver Bueno Cuando fui a ver al Si si claro Antes 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 Mucho antes 5 o 6 horas Como mínimo Claro claro Cuando fui a ver Al loco de la arma esa Al viejo loco Que me disparó Que no quiso volver a la hermandad Claro claro Realmente si Vale se me olvidaba Os he dicho que iba a ir A registrar Voy a hacerlo en un momento Y así de paso Miro cuanto llevo grabado Bueno Pues no he tenido mucha suerte No ha habido ninguna arma Por lo menos Yo no la he encontrado Anda Ahora me dejan aquí Se ha ido el solo Se ha ido el hacia allí Y yo tengo que ir andando yo solo Anda Muy bien Muy bien Bueno voy a usar el viaje rápido Claramente Pues bueno No he tenido mucha suerte Porque no he encontrado Pues ninguna arma Yo realmente Esperaba encontrarme una Con lo que he leído en el ordenador Me ha engañado Es lo que hay Me ha engañado el ordenador Porque yo realmente Es eso Yo esperaba encontrarme algo Pero lo que si Al menos suerte He encontrado algo de munición He hecho muy bien En ir a buscar Porque es eso He encontrado munición Y además Aparte de encontrar munición También he encontrado Dos minibombas atómicas Que eso va súper bien Ya no está aquí el Maxon ¿No? Ese es un trabajador No porque ahora me marca Que vaya hacia allí Joder Se me han acabado Todas las drogas Justo al hacerme el teletransporte Porque es lo malo De hacerte un viaje rápido Que se quitan las drogas Y claro Ahora Me las tendría que volver a poner Como habéis visto Tengo bastantes Pero tampoco quiero pasarme Porque si no Luego te vuelves adicto No hay tiempo que perder Cuando queda trabajo por hacer No, no No hay tiempo que perder Vamos a ver al señor Maxon Ahí está Maxon Oye Maxon Tengo que hablar Con tu paradindans Pero el tío Está un poco tonto Y solo me habla Como compañero ¿Por qué no le dices algo Maxon? Para que Me complete la misión ¿Eh Maxon? Yo ya os digo Seguramente La dejaré ahí Lo más seguro es que la deje ahí Ya veremos a ver Si Bechela se da cuenta Y consigue desbloquearla A ver Secuelas de Fort Strong Sarcasmo Por la hermandad No fue el instituto ¿Qué pasará ahora en Fort Strong? El paladín Dan Supervisa el traslado De las ojivas del Fatman Al Prequen Serán una gran baza En nuestro arsenal He ordenado Que un destacamento Ocupe el lugar Y lo use como zona De estacionamiento Para proteger el lado este Del aeropuerto Con todo Nos has entregado Una posición Muy valiosa Por la hermandad Ha sido un honor Luchar por la hermandad Me alegro De que lo pienses Porque la misión No ha hecho más Que comenzar Para doblegar Al instituto Tenemos que usar Todas las armas De que dispongamos A mis soldados Les intento Ofrecer lo mejor Por eso Voy a entregarte esto Las granadas De señales Mandarán a tu posición Un vertiber Cuando necesites Transporte aéreo Tira una al suelo Y el vertiber La localizará Gracias al humo Electromagnético Especial que emite Una vez a bordo Usa el mapa Del Pip-Boy Para interactuar Con el sistema De navegación Del piloto Que así Podrá llevarte A donde necesites Anda Que guay Podría disparar Por el cielo ¿Dónde puedo conseguir Más granadas? Yo que tú Las usaría Con moderación Estos dispositivos Son más complejos Que una granada De humo corriente Si necesitas más Que te las facilite El supervisor Teagan ¿El vertiber Se quedará a ayudarme? Me temo Que no puedo Dedicarte A una nave Artillada Tendrás que conformarte Con un transporte Normal Por supuesto Nada impide Que uses La ametralladora De la puerta Durante el vuelo Anda tío O sea No me defenderán El arma Que mejor garantiza La supervivencia Es un puñado De chapas Normalmente Reservamos Las granadas De señales A los paladines En tu caso Deberías agradecer Que haga una excepción Estoy seguro De que eres consciente De que Forte Strong Solo fue el primer paso Hacia la liberación De la Commonwealth Nos espera Una misión Más importante A estas alturas Habrás deducido Que nuestra llegada A la Commonwealth No fue una coincidencia Estamos aquí Por una lectura energética Registrada por el equipo Del Paladine Dance Según nuestros escribas La lectura indicaba Un nivel de tecnología Que solo el instituto Podría lograr En cuanto salió a la luz Esta información Tuvimos clara Nuestra misión El instituto Y todo aquel responsable De la creación De los SINTS Debe ser eliminado Cueste Lo que cueste Para alcanzar Este objetivo Debemos localizar La sede del instituto Mandé a los escribas Que investigaran Meticulosamente La Commonwealth Pero han vuelto Con las manos vacías Pues Yo algo sé Yo algo sé De eso Yo algo sé Lo que sea maestre Solo tienes que pedírmelo Quiero que vayas Y te conviertas En nuestros ojos Y oídos En la superficie Antes de conocernos Ya parecía Que te interesaba Localizar al instituto Así que confío En que te moverás En los círculos adecuados Si descubres La manera de entrar Me tienes que informar De inmediato ¿Alguna duda caballero? ¿Alguna sugerencia Sobre dónde debo buscar? La reunión Con la doctora Amari Fue muy reveladora Si el instituto Es capaz De teletransportar A sus SINTS Nos espera Una buena Habrá alguna manera De aprovechar La señal De teletransporte Y la misteriosa pista Del mar resplandeciente Podría ser la respuesta Si necesitas ayuda Para mitigar La radiación En ese lugar Dejado De la mano De Dios Habla con el supervisor Digan Seguro que te ayuda ¿Tendrán que ver Con el teletransporte Las misteriosas Señales energéticas Detectadas por el equipo De Danx? El instituto Posee un nivel Tecnológico Muy superior al nuestro Así que no estamos seguros Sin embargo Eso explicaría Por qué las señales Son tan aleatorias Y breves Haré que los escribas Se centran en mejorar Las técnicas de búsqueda ¿Tienes alguna otra pregunta Caballero? A ver ¿No hay documentación Previa a la guerra Sobre el instituto Que pueda servirnos? Los archivos indican Que el instituto Surgió de entre los restos De un centro educativo Anterior a la guerra El instituto tecnológico De la Commonwealth Las ruinas del complejo Están en el centro De la ciudad Pero ya las hemos registrado A fondo Parece que abandonaron El lugar hace mucho tiempo Así que el rastro Acaba allí ¿Algo más caballero? No De momento no maestra Muy bien Puedes retirarte Bueno Perdóname que vaya despacio Estoy pesado Dansen Dansen ¿Dónde estás? Ayuda compañero Dansen Ahí Dansen Dansen Necesito ayuda Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Porque si no Luego me pasa lo de siempre Que dejo una misión a medias Y entonces no puedo hacer yo Cosas secundarias Porque por narices Tengo que continuar muchas veces Con esa misión Entonces nada Lo vamos a dejar por aquí Que ya está bien Porque bueno Es una misión completa Hemos completado una misión Entera Y en el siguiente vídeo Pues la verdad No sé Ya veremos a ver Que hago Ya veremos Porque realmente Tengo millones de misiones Aguas turbulentas Limpieza de la commonwealth Bueno Muchísimas Esta la voy a grabar Claramente La del cazador cazado Porque es la de cazar al sin Y bueno También tengo esta De alimenta a las tropas Que también me lo pidieron aquí Tengo muchas misiones La verdad Así que ya veré También tengo Fijaros Si entramos a las secundarias Pues Tengo ya Pues a ver Vamos a contarlas Por curiosidad Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve misiones secundarias Bueno Por varios Llámalo X Llámalo como quieras Bueno Ya veré A ver Cómo continuamos Cuala seguimos Pero no sé Seguramente Pues esta O alguna de las que esté interesante Alguna de las principales interesantes Espero que os haya gustado Y si es así Pensáis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Adiós No Qué ¡Puto loco de mierda!